¿Qué está pasando aquí? Uy, como que... como que me está dando calor, güey. Yo la veo y digo, qué rica chuleta. ¿Tú no dices? No, señor. ¿Y por qué no dices? ¿No te gustan las chuletas? ¿No te gustan las viejas? ¡Coco! Detalles, señor. Usted no se fije en los detalles. Bueno. No entendi. Ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Ah! Rosy me agrada este chico. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar 10 años más tarde, Sumireco-san es muy bueno Es que no me rindicen, ¿verdad? ¿No se rindicen? ¿No se rindicen? ¡Al fin! ¿Se dio cuenta? ¡Vaya que eres lento! ¡Ahhh! ¡Nemそうですね! ¿Nanica y odo ojo en el piso? ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Ahhh! ¡Estamos en la niña! ¡Yo espero que se sigan bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ich merece suerte! ¡Nanique no señorasọn poquici, ¿no? ¡Cosquizo! ¡Cosquizo! ¡Ninichi ojo eres los mero nole o pudo que asumir! ¡Cosquizo y serios con tu corazón! ¡Eso es en el tiempo! ¡Eso es el pato que las personas que tienen limitaciones! ¿De qué estás hablando? No sé ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? Pero tienes razón ¿Qué es? Oye, ¿sí no conociste? Mónica, no es un montón de personas que se han robado No, no, hay libros que se han robado De acuerdo, de acuerdo No me cuentes tu vida No sé, me ayude ¿De qué quieres ver el problema? No sé, quiero decirlo O sea, es fin de acuerdo ¿Por qué, Ogawa, ¿sí no era un día de hoy? No, seguro No, pero... Bart, ¿sí que algo hará ahora? ¿Va a pasar algo? Oh, ok Hey, sí, supongo que debí haberlo imaginado antes... ¡Qué feo! No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. Mira ese potencial. ¡Qué bonita está y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca, vamos allá afuera y nos partimos la madre, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿qué está pasando? No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta. ¡Cocazo! No sé qué decir, se me trabó el cerebro. ¡De lo raro que es esto! ¡Se me trabó esa madre! ¡A ver qué tal le va! ¡Te deseo suerte, coño! ¡Este niño es sucio y eso me encanta! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Aquí me ha dado miedo, eh! Yo, yo lo admito. Aquí, aquí me ha dado miedo. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué está pasando aquí? Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? ¿Ah? ¿Qué cosa dijiste? Si, ya, ya entendimos. Pero... La pregunta correcta es... ¡Ah, qué suerte! ¡Pero esperate, esperate! ¡Vas a flipar! No 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 nonononononononononononononono bueno si vamos a hacer La neta ya me prendí No, es que si era con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear Ese chaval Ese chaval de ahí es el puto amo Es el puto O no es el puto Algunos centímetros más tarde Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Yse chaval de ahí es el puto amo